Oye, de nueva yo no me voy Porque, aquí fue donde nací Dime, si tú lo quieres también Como, mi amor te quiero yo a ti Oye, de nueva yo no me voy Porque, aquí fue donde nací Dime, si tú lo quieres también Como, mi amor te quiero yo a ti No me voy No me voy No me voy No me voy